El amor de Jesús es muy grande Yo jamás lo he podido olvidar No he encontrado en mi vida una fuerza Que de mi alma lo pueda arrancar Yo lo llevo esculpido en el alma Y en el centro de mi corazón Sé que ya no podrá ni la muerte Arrancarle a mi pecho este amor Yo en un tiempo traté de olvidarlo No volverme a acordar de él jamás Pero todo lo que hice fue inútil Este amor no se puede olvidar Hoy lo siento que hierve en mi sangre Con más fuerza y más intensidad Es cual llama encendida en el alma Que con nada se puede apagar No hay pecados, ni faltas, ni ofensas Que Jesús no pueda perdonar El amor de Jesús es muy grande Yo en mi vida no he visto otro igual Si por Cristo Jesús me desprecian Y de muerte me llegan a odiar Ya ni el mismo terror de la muerte Lo podrá de este pecho arrancar Yo en un tiempo traté de olvidarlo Yo en un tiempo traté de olvidarlo No volverme a acordar de él jamás Pero todo lo que hice fue inútil Este amor no se puede olvidar Hoy lo siento que hierve en mi sangre Con más fuerza y más intensidad Es cual llama encendida en el alma Que con nada se puede apagar ¡Aleluya!